Dime cosita linda, si desea mi querer, dime que me quieres, no me hagas parecer. Dime cosita linda, si, dime que me quieres, dime que me quieres, dime que me amoras, lo deboze aquel corazón, tiene cosita linda, si, dime que me quiere, dime que me am 조금, dime que me quieras, dime que me amas. Dime cosita linda, si, dime que me quieres, dime que me amas. ¡Gracias! ¡Gracias!